Actualmente en el municipio de Ayutuxtepec se contabilizan 95 casos positivos de COVID-19. Es por ello que las medidas se han ido incrementando con el fin de contener los casos. A partir de este viernes, el alcalde Alejandro Noches implementó ley seca que se mantendrá por 7 días. Aplica para todo el municipio, es a partir de este viernes 10 hasta el jueves 16. Probablemente puede ser prorrogable si esto nos da un buen resultado y si al final logramos disminuir el índice que nosotros tenemos de contagios. Para quienes incumplan con las nuevas disposiciones municipales, serán acreedores de sanciones monetarias. Fueron determinadas que esas sanciones andarán de un salario mínimo a cinco salarios mínimos del sector comercio. Esa será la sanción que se les estará poniendo a esos establecimientos, a estos lugares que estén vendiendo bebidas alcohólicas. Al consultarles a algunos habitantes del municipio, dijeron estar a favor de las medidas debido a que la situación, sostienen, se ha vuelto preocupante por la rápida propagación del virus. Es bien importante porque el alcohol siempre hace cometer imprudencia. Y entonces ya poniendo pues la restricción, yo creo que se van a evitar alguna contagio. Hay demasiada gente que sale, quizás solo por comprar bebidas embriagantes. Creo que está bien de parte de la alcaldía. Perfecta, porque si no acatamos las medidas que nuestro alcalde está implementando, pues la curva del contagio no baja. Entonces se trata de prevenir y que la curva baje. Porque hay muchas personas que no entendemos y no acatamos las medidas. En este municipio también se mantiene el cierre de parques y áreas comunes para evitar aglomeraciones, así como el control sanitario en mercados municipales. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.